Te siento mirando y puedo imaginar, lo puede ser Hoy estás cerca, vuelvo a pensar Pues ya esperas lo que va a empezar, me pasas a buscar y ya sabes lo que quieres de mí Ven y espero después te vas, no sé lo que quieres decir Puede ser hoy 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 Te veo bailando y puedo imaginar, lo puede ser hoy Te sonrío y te hace más Ya esperas lo que va a empezar, me pasas a buscar y ya sabes lo que quieres decir Ven y espero después te vas, no sé lo que quieres de mí La 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 Puede ser hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!